Estamos muy bien, pero creo que todavía no caemos en la dimensión de lo que logramos. La verdad que acá estamos con los chicos disfrutando, recién llegamos a la villa y nada, felices. Bueno, Germán, veo que el Capitán Rebol ahí te está abrazando, eso está permitido, entre ustedes no hay problema. Sí, sí, sí. Nosotros estamos en burbuja, así que vale todo. ¿Cómo han festejado? ¿Cómo piensan seguir haciéndolo en las próximas horas? Nada, ahora queda, creo que descansar porque no tenemos otra cosa que hacer, los otros atletas compiten en estos días, así que nada, descansar, armarnos las valijas y esperar un vuelo. Bueno, no sabemos si es cierta, cómo sigue nuestra vida, porque nos íbamos mañana, o sea, desocupamos la villa mañana, teníamos vuelo y se canceló, y no sabemos cuándo nos vamos, porque no tenemos vuelo. Hablan del 4 de agosto, pero a lo mejor se consigue algo antes, así que mientras tanto, no sé, acá estamos, no sabemos si nos podemos poder quedar acá en la villa o no, no sabemos nada. ¿Pasó algo extraordinario desde el triunfo ante Gran Bretaña de hace unas horas a este momento? ¿Algo que no se haya visto? Cuéntenos, ¿algo del festejo íntimo? No, no, la verdad que lo disfrutamos mucho, estuvimos un rato largo en el estadio, porque a varios de los chicos les tocó doping, así que nos quedamos esperándolo, y mientras tanto, nada, seguimos festejando, charlando entre nosotros, diciéndonos un poco por ahí, viste, que lo habíamos logrado y tratando de caer en la realidad, con los teléfonos explotados, hablando con nuestras familias, nada, es todo medio una locura y muy intenso, pero bueno, tratando de disfrutarlo lo más que se pueda. A ver, Germán Bosá, que tuviste el teléfono explotado, contanos algunas comunicaciones que hayas tenido, algunas obvias, alguna extraña. No, no, la verdad que toda mi familia, mi novia, mis amigos del club, mucha gente del club que me habló y que siempre nos están apoyando. A mi novia, Coti, que nada, aprovecho para mandarle un saludo, se va a poner contenta, y creo que acá la novia de Gasti, Maki, también que son amigas y nos están haciendo el aguante, y se hablan y se levantan temprano para ver los partidos, así que creo que para ella y bueno, para mi familia, mis viejos y mi hermana. Bueno, Gastón, vos también pudiste hablar con tu novia en este periodo, en estas horas que llevás ya como medallista olímpico. Sí, sí, tuvimos todos que priorizar para poder hablar con seres queridos, amigos, novia, familia, porque la verdad que a todos nos pasó lo mismo, tanto en las redes sociales como en WhatsApp, explotado, explotado de un montón de gente, amigos y demás, gente que no vemos mucho, gente que no conocemos. Chicos, para todos la pregunta, ¿realmente creían posible, antes de que arranque la competencia, que terminaran siendo medallistas? La verdad, te voy a ser sincero, yo sí, con el grupo que armamos, creo que ya nos habíamos dispuesto a llevar una medalla a casa, y no teníamos ni la mínima duda, y creo que se logró, y la verdad estamos muy contentos por eso. Bueno, en el orden que quieran, ¿qué es lo primero que preferirían hacer, ni bien toquen suelo cordobés? Y comerme un gran asado con toda mi familia y todo mi amigo. ¿Coinciden los tres? No hay otra cosa, no hay otra cosa, no hay. ¿Qué sigue después de ser medallistas olímpicos? ¿Con qué sueñan ahora? Vacaciones. Descansar y disfrutar. Y después vemos, en las vacaciones tomamos decisiones.